Hola, soy Diana Sosa, profesora de la Universidad de La Laguna y miembro de Proyecta MATE. En este vídeo nos vamos a centrar en tres de las operaciones elementales con números, la suma, la resta y la multiplicación. Veamos cómo podemos realizarlas con las máquinas de los puntos explosivos. Empezaremos por la suma en el sistema decimal. Por ejemplo, si queremos realizar la operación 321 más 267 utilizando los puntos explosivos. Vamos a la web de los exploding dots en el apartado de solo juega y juega con el valor posicional. En primer lugar lo que tenemos que hacer es seleccionar la máquina con la que queremos trabajar, en nuestro recuadro, pues uno de los números. En este caso el 321 representamos tres puntos en el tercer recuadro, dos en el segundo y uno en el primero. Bien, como la operación es una suma lo que debemos hacer es añadir el segundo número, en este caso el 266, pues añadimos los puntos en su correspondiente recuadro. En este caso añadimos dos puntos en este recuadro, seis en este y siete en este. Y ahora simplemente tenemos que ver cuál es el resultado. Pues tal y como nos indica aquí la máquina, tenemos como resultado 588. Fácil, ¿no? Bueno, en este caso, si se han fijado, yo he ido añadiendo los puntos de izquierda a derecha. Lo podía haber hecho de derecha a izquierda, siempre que lo haga con cada número en su correspondiente recuadro y en este caso pues no importa el orden. Usualmente en las operaciones, en los algoritmos tradicionales, las operaciones siempre las realizamos de derecha a izquierda, ¿vale? Pero con esta herramienta nos es indiferente el orden. Bien, este ejemplo era muy sencillo. ¿Qué tal si lo intentamos ahora con una suma un poco más compleja? Bien, voy a borrar lo realizado, vuelvo a fijar la máquina 10-1 y ahora me planteo la suma pues 289 más 456. Bien, hagamos el mismo procedimiento. Bien, representamos el primer número, 280 y 9. Bien, y al igual que antes, pues ahora lo que hacemos es añadirle el segundo número. Pues 400, lo voy a poner por la parte de abajo para diferenciar los 450 y 6. ¿Has observado algo extraño? ¿Qué ha ocurrido con estos dos recuadros? Bien, se nos han vuelto inestables, ¿vale? Se nos han marcado de color naranja y además los puntos palpitan. ¿Por qué? Pues tal y como vemos en la pantalla, tenemos más de 10 puntos en esos recuadros. En el segundo tenemos 13 y en el primero tenemos 15. Como la máquina es una máquina 10-1, estamos en el sistema decimal, pues cada 10 puntos en un recuadro se nos convierte en un único punto en el siguiente recuadro. Por lo tanto, podemos explotar estos puntos. El orden, como siempre con nuestras máquinas, indiferente. Bien, por ejemplo, voy a explotar aquí 10 puntos, se nos convierte en un punto más en el tercer recuadro y ya este recuadro ha vuelto a ser estable. Hacemos lo mismo en el anterior y ya tenemos el resultado. Si contamos los puntos o miramos aquí el resultado, tenemos que el resultado de nuestra operación es 745. Vamos ahora a analizar lo que hemos hecho en comparación con el algoritmo tradicional para la suma. En la pantalla puedes observar el algoritmo tradicional que debemos seguir para realizar la suma de 289 más 456. En este caso debemos operar siempre de derecha a izquierda y como observamos cuando nosotros sumamos las unidades 9 más 6 obtenemos 15 unidades. En el algoritmo tradicional pues escribimos el 5 y esa decena que nos sobra de ese 15 se la añadimos a las decenas de estos números. Es lo que comúnmente conocemos como las llevadas. Me llevo una. Es una decena que se la sumamos a las decenas que tenemos de nuestros números, de nuestro sumando. Y ahora volvemos a hacer 8 y 1, 9. Tenemos 9 decenas más 5, 14 decenas. Entonces escribimos el 4, que son 4 decenas y de esas 14 decenas que hemos tenido, esas 10 decenas realmente es una centena y por eso se la añadimos a las cifras de las centenas. ¿Qué hemos hecho nosotros en las máquinas de los puntos explosivos? Pues hemos hecho este mismo proceso pero explotando explotando puntos. El explotar esos puntos es lo que hemos hecho aquí con las llevadas. ¿Vale? Que no es sino trabajar con el valor posicional de las cifras y la equivalencia entre ellas. Lo que con nuestras máquinas los hemos hecho de una manera más intuitiva y gráfica. Vamos ahora a ver cómo realizar con nuestra herramienta otra de las operaciones, la resta. En este caso, como primer ejemplo, nos vamos a centrar en la operación 473 menos 251. Para realizar esta resta con los puntos explosivos, iremos al apartado de la web en la que se indica solo juega, aquí solo juega, pero en este caso nos vamos a ir al apartado de aniquila puntos con antipuntos, juega con sustracción. En este caso, si lo escribimos en la parte superior de la web directamente, se nos representa el minuendo 473, lo escribimos, menos 251, lo escribimos y le damos a la flecha y la máquina automáticamente nos representa el minuendo, que es el 473, con puntos en la parte superior de los recuadros. Fíjense que ahora todos los recuadros están divididos por esta línea discontinua en dos partes. En la parte superior, que nos ha representado con puntos el minuendo, y en la parte inferior nos ha representado con estos puntos especiales, que se llaman antipuntos, que lo que representan es el sustraendo. La resta lo que consiste es en eliminar, en quitar. Lo que tenemos que hacer es quitar 251 al 473. Bien, con los puntos, ¿cómo los vamos a realizar? Pues vamos a ir cancelando puntos con antipuntos, ¿vale? Por cada antipunto que yo tenga que quitar, pues si yo lo arrastro, vemos cómo explota un punto con un antipunto. Y lo podemos hacer de las dos maneras, arrastrando los antipuntos a la parte de los puntos, vemos cómo explotan, o viceversa. Bueno, en este recuadro ya hemos explotado dos puntos, que era lo que podíamos al restar de los cuatro puntos que teníamos, dos antipuntos. Veamos cómo en el siguiente recuadro puedo también ir arrastrando puntos y van explotando, se van cancelando con los antipuntos. Vamos haciendo este proceso, arrastrando uno al campo del otro, ¿vale? Hasta que ya no podamos más, como es este caso. Y en el último, ¿vale? Cuando ya hemos eliminado todo lo que teníamos que restar, es decir, hemos eliminado todos los antipuntos con puntos, tenemos el resultado, que es 222. Sencillo, ¿verdad? Bueno, también es porque esta resta era sencilla. Vamos a hacer otra un poco más compleja. Borramos todo lo realizado, ¿bien? Fijamos que estamos en la máquina 10-1 de nuestro sistema decimal, ¿vale? Estamos viendo todas estas operaciones en nuestro sistema decimal. Y vamos ahora a realizar, por ejemplo, la resta 523 menos 178. Bien, vale. Le damos a la flechita y nos representa ambos números. Bien, vemos el 523 en la parte superior y el 178 en la parte inferior con antipuntos. Venga, vamos a ir cancelando, vamos a ir haciendo la resta, ¿vale? Uno con un antipunto con un punto. Aquí sucesivamente. Uy, ¿y ahora qué ocurre? En este recuadro nos hemos quedado sin puntos que cancelar con antipuntos, pero que todavía tenemos aquí varios antipuntos que restar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? Bueno, pues al igual que nuestras máquinas convierten 10 puntos en un recuadro en un único punto en el recuadro de su izquierda, podemos hacer el proceso a la inversa. Yo tengo aquí puntos y yo sé que cada uno de estos puntos equivalen a 10 puntos del recuadro de su derecha. Pues los podemos convertir, yo cojo uno de estos puntos y lo convierto en 10 puntos de este recuadro. Y ahora sí puedo continuar cancelando estos antipuntos que me quedaban por restar. Bien, pues sigo explotando, cancelando puntos con antipuntos, ¿vale? Hasta que consiga realizar toda la resta en ese recuadro. ¿Vale? Terminado y ahora vuelvo a hacer lo mismo en el último. Nos vuelve a ocurrir lo mismo aquí, nos quedan antipuntos, por lo tanto, utilizamos la equivalencia de puntos de un recuadro a otro y sigo realizando la operación. Ya hemos conseguido cancelar todos los antipuntos que teníamos y tenemos como resultado entonces el 345. Bien, si se fijan, yo este proceso lo he realizado en el orden en que yo he creído conveniente, pero lo podíamos hacer en cualquier orden. Es indiferente. Reflexionemos ahora un momento sobre este proceso. Vamos a analizar cómo se realiza el algoritmo tradicional de la resta, ¿vale? Y vamos a relacionarlo con el proceso que hemos hecho con los puntos y antipuntos. En la pantalla pueden observar el algoritmo tradicional para realizar esta resta que justo acabamos de hacer. En este proceso, cuando no podemos restar, por ejemplo, aquí las unidades, tenemos 3 unidades menos 8, como no podemos realizar esa resta, lo que hacemos es justamente utilizar el valor posicional de las cifras y sus equivalencias, ¿vale? Que es el proceso que comúnmente llamamos, pues, llevadas o pedir prestado, ¿vale? Pero de manera exacta lo que se utiliza es ese valor posicional de las cifras y sus equivalencias. Y lo que hacemos es, en vez de trabajar con estas 3 unidades, trabajamos con una decena, ¿vale? Con lo cual tenemos aquí 13 unidades a las que así podemos restarle 8. Y eso es justamente lo que hemos hecho con los, con nuestros puntos, ¿vale? Utilizar esos valores entre los puntos de los diferentes recuadros para poder realizar la operación. Pero, en el caso de los puntos, se ha realizado de una manera más natural e intuitiva. En la misma web en la que estábamos realizando la resta, pero un poco más abajo, ¿vale? En este apartado, podemos introducir nosotros mismos, de manera autónoma, la resta a realizar, ¿vale? Sin necesidad de que la web nos lo haga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, por ejemplo, vamos a trabajar con el ejemplo 311 menos 286. Veamos cómo resolver la resta 311 menos 283. Bien, para ello representamos con puntos en la parte superior de los recuadros el 311. Venga, 311. Bien, y ahora con antipuntos, ¿vale? En la parte inferior, pues, representamos el 283. 280 y 3. Y seguimos el mismo proceso que antes, ¿vale? Vamos a ir cancelando cada punto con antipuntos. Bien, aquí, como hemos eliminado el punto que teníamos y todavía seguimos teniendo antipuntos, arrastramos este punto al recuadro anterior para que se nos conviertan en 10 puntos y poder continuar con nuestra resta. Y aquí, lo mismo, nos hemos quedado sin puntos. Utilizamos la equivalencia y terminamos de realizar nuestra resta. Y como vemos, pues, el resultado es 28. Veamos, por último, cómo realizar una multiplicación con la máquina 10. 1. Empecemos con un ejemplo sencillo. 321 por 2. Para ello, volvemos al apartado de solo juega y juega con un valor posicional. ¿Qué hacemos? Pues, en primer lugar, representamos el número 321 en nuestra máquina. Vale, pues, tenemos 321. ¿Qué ha pasado? Que no estamos en la máquina correcta. Queremos trabajar en la máquina 10. 1. Recuerda siempre seleccionar exactamente en qué máquina quieres realizar tu operación. Bien, ¿qué operación queremos hacer? Pues, multiplicar por 2 este número. Pues, ¿qué hacemos? Duplicamos el número de puntos en cada uno de los recuadros. Si aquí tenemos 3, pues, ponemos 6. Aquí tenemos 2, ponemos 4. Y aquí tenemos 1, ponemos 2. ¿Cuál es el resultado de nuestra multiplicación? Pues, 642. Sencillo, ¿verdad? Venga, veamos ahora otro ejemplo. Para seguir el mismo proceso, borramos lo realizado, volvemos a poner la máquina en la que queremos trabajar y representamos nuestro primer número. 725. Que lo queremos multiplicar por 3. Venga, pues, aquí tenemos que poner 3 veces el 7. ¿Vale? Pues, ya se nos va complicando un poquito. Hay que ir representando muchos puntos. Tenemos 21 puntos. Aquí, por 3, pues, 6. Y aquí también, pues, volvemos a poner 5 puntos y otros 5 puntos para tener 5 puntos 3 veces. ¿Qué ha ocurrido? Pues, que en 2 de los recuadros ya tenemos más de 10 puntos. Por eso, se nos han vuelto inestables. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, simplemente explotar. ¿En qué orden? Está igual, como queramos. En este caso, si yo exploto 10, me siguen quedando más de 10 puntos. Vuelvo a explotar otros 10. Obtenemos 2 puntos en el cuarto recuadro. Ya nos queda 1. Aquí 6. Y aquí seguimos teniendo más de 10. Los explotamos y nos quedan 5. Bien, pues, ya tenemos el resultado de esa multiplicación que es 2.175. Ahora te planteamos una cuestión un poco más compleja. ¿Cómo podemos realizar una multiplicación con un número de dos cifras? Ya esto se va complicando un poco. Empecemos con un ejemplo sencillo. 432 por 10. En este ejemplo, podemos hacer exactamente lo mismo que en los casos anteriores. Representar el 432, ¿vale? En nuestra máquina y multiplicar por 10 el número de puntos que tenemos en cada recuadro. Pero, claro, como verás, nos llevaría mucho tiempo representarlo punto a punto. Así que lo vamos a hacer directamente con números. Tendríamos en todo, en este caso, pues, 40 puntos en el tercer recuadro, 30 en el segundo y 20 en el primero. Bien, ¿qué hacemos? Pues, vamos explotando de 10 en 10 los puntos, ¿vale? Y obtenemos, finalmente, el resultado esperado, que ya sabíamos que era 4.320. ¿Qué ocurre en el caso de que una multiplicación no sea por una potencia de 10, sino por un múltiplo de 10? Bueno, pues, podemos hacer primero la multiplicación por la decena y luego por el valor del múltiplo. Como en este ejemplo concreto que ven en la pantalla, primero multiplicamos por 10 y luego por 2. Bueno, multiplicamos por 10 y luego por 2 y obtenemos el resultado. Finalmente, ¿cómo podemos proceder cuando la multiplicación es, por ejemplo, 37 por 23? Bueno, pues, lo que hacemos es utilizar que el 23 es 20 por 3. Multiplicamos primero 37 por 3 y luego por 20 y sumamos ambos resultados. ¿Qué ocurre con este resultado? Pues, como ven en la pantalla, en dos de los recuadros tenemos más de 10 puntos, por lo que podemos explotarlos. Los vamos explotando y obtenemos el resultado 851. Y hasta aquí esta formación de las operaciones básicas de adición, sustracción y multiplicación con los puntos explosivos. Esperamos que les haya gustado y les sea útil esta herramienta. Hasta pronto. ¡Gracias!